¡Fuera, suicidio! ¡Fuera! ¡Garra! ¡Sicidio! ¡Los perritos, mamá! ¡Sácalo! 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 ¡Séguen los daños! ¡No me vamos! ¿En otro lado? ¿En otro lado? ¿Por qué está a putear? No, pero estoy acá pelando ¿No entendías que hay quien le puteaba aparte? ¿Esa quién estaba? ¿Cristina? ¡No! 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 ¡Sí, pelas! ¡Sí, pelas! ¡Sí, pelas! ¡Vamos, por arriba! ¡Nos diate! ¡Camarra, ahí! ¡Súde! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!